Vale, yo quiero ir aquí, aquí, el azul clarito, tú A Plains Park, tú, venga, a Plains Park, tú Saltamos, venga, saltamos, te vas por el culo ¿Dónde es? A Plains Park, tú a la derecha, Marcos, te estás yendo muy a la derecha Tú sabéis tirar mazo de tarde, ¿no? Sí, porque Julián te ha tirado de un sitio más lejos, el que ha llegado Y no llega a la vez Pero porque aquí se planea mazo con este, con lo que tenemos ahora, con el ala delta este rara Que no, sin ala delta ¿Qué? Planeando Ah, sin ala delta, dices Tú, ¿veis gente, eh? Veo uno, persona, tú Tú, puto, Marcos No caigas en mi casa, ¿vale? Eh, eh, aquí hay uno enfrente de mí Voy a entrar a mi casa ¿Dónde? Voy a entrar a mi casa ¿De qué vas? Tengo una pistola yo, eh Pues ven aquí a mi casa Voy de tu casa, Marcos No, no, ya tengo arma, tengo arma Y ahora nada O la muere Seguramente No digo que no, eh ¡Otro crofres! ¿Qué haces chillando? ¡Es el día más feliz del mundo! Tengo ya un fusil, tú Y una pistola de mierda Y el fusil también es de mierda Tengo una escopeta y una pistola Ha muerto, ha muerto El chaval ha muerto Tú, ¿dónde está el...? ¿Qué suena, tú? ¿Dónde está el cofre? Está aquí Hola, todo lo que tenía Madre mía, todo lo que tenía Tengo munición para dar y tomar Qué chaval Dame algo, tú Bueno, que tengo un RPG ¡Hostia! ¡Lanza granadas, tú! Tú, entra en la casa de la izquierda Uno Vente, Edu Vente conmigo ¿Qué es eso? En la casa esta verde Hay uno Dentro ¿Qué casa verde? Esta, esta Donde estoy yo ¿Esta? Ha entrado por aquí ¿Debes? No, pero estoy disparándole Venga No tengo munición, tú O sea, ha salido, ¿no? Tú, o sea, este está muerto Si estaba aquí, está muerto ya O sea, aquí no hay nadie ¡No, que está aquí! ¡Que está aquí! No, si ese chaval está muerto ya Ya muerto ya Es que aquí para vos ¡Jabichu! ¡Jabichu! ¡Helmi! ¡Helmi! Eres un pavo, tío Si está aquí, está muerto ya ¡Jabichu, tío! ¡Ah, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Tú, está muerto, tú Abandonarle, que está muerto, tú Tú, déjame Déjame las ventas y todo eso, porfa Julio ha caído, tío Qué putada, ser el primero en caer, ¿eh? Madre mía Toma Pues este pavo no tenía nada, tío ¿Ya? ¡Ah, ca! ¿Edo ha soltado? ¿Edo ha sobrevivido, tú? ¡Claro, tío! ¿Me has dado algo? Espera ¿Tienes botiquín o algo? No, vendas tengo, vendas tengo Pero no me deja utilizarlas Quédatelas si quieres ¿Cómo que no? Porque ha llegado un tope Cuando hay un tope Tú, ¿habéis matado al que ha matado a Julián? He visto un pavo, ¿eh? Saltando No, pero yo he matado a otro que estaba por ahí Tú, yo me voy a quedar en este edificio He visto un pavo, ¿eh? Javichu, cuidado ¿Quieres una escopeta, Edu? Eh, sí, ¿dónde está? Que tengo Yo tengo más de armas hechas, ¿vale? Yo necesito escopeta Que no tengo munición de lanzagranadas Que me gasta todo, tú Pero tengo yo también escopeta Escucha disparo, ese escucha disparo cerca de mí Las balas no te las puedo Vale, Javichu, Javichu, Javichu Escucha disparo cerca de mí, tío Que estoy de la gasolinera, tú Esto es lo de mí Esto es lo de mí Me puede matar, ¿eh? Le mata, le mata, le mata Está muerto Mira por él Está muerto, está muerto ¿Qué le puedo matar? Es que está muerto, coño Desde hace media hora Está muerto Ya, ya, eso también decías antes Uoooooooh Uy, venís a esta casa, tú Voy a pillar esto ¿Dónde estás? Vamos a lootear las demás, tío Estamos dentro del punto, por ciento Sí Sí, 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 tranquilo Va a ser aquí, ¿eh? Al final del círculo Justo, ¿eh? Justo Justo de la casa que estamos No, en la que estoy yo No, no, en la que estamos nosotros Te lo he dicho Nada, va a ser en anarquicris Vale ¿Has disparado por algo, Marcos? Tranquilo, tío Vale, vale A ver Tú, estoy oyendo un cofre, tío ¿No es donde está? Yo sí Puedes mirar el mapa, ¿no? Se supone Pero no creo que esté ¿Tú qué haces? Desgraciado Que aquí no está Te estoy diciendo Me caigo, tú Me encanta Bueno, pues no, no está ¿Que te estoy diciendo que no está? No sé Es que lo he escuchado, tío Pero no sé dónde está Vamos a pecar en el molado, ¿sabes, no? ¡Ajá! ¡Loot, loot! ¿Qué es eso? ¿Escopeta? Subfósil ¿Nos quedamos en esta casa o qué? Vamos a lootear las demás, tú Espérate Ahora haces esto, mira ¿Te pones aquí? Tú, tu árbol Tú venid a lootear las otras, tío Voy contigo, voy contigo Tú vienes aquí y haces Toma, pon en la pared ¿Está, tío? Te quieres detrás de la pared Esta la has looteado tú, Marcos, ¿no? ¿Qué le voy, chavales? Que den por culo Que picao, tío Que picao Chico, aguanta Fuerza Pero ahí por Juli, tú Que me voy a duchar Pero que no me cuentes tu vida Así huele, tío Huele a... Tu madre Anda, chancho Venga, Juli, hasta luego, tío Hasta luego Vamos Tú, ¿dónde se ha subido por aquí, tío? No, no había pisado arriba O sí, sí había Ojo Aquí hay alguien Aquí han roto jaleras, eh ¿Dónde está, tío? El pisado de arriba ¿Cómo se sube? Para que no pase, Edu Tú, espérate ¿Qué has hecho, Marcos? ¿Qué es lo que pasa? Vale, tranquilo, eh Crack Ya, coño Vamos, 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 vamos Vamos Así picaba yo, así Los chavales se van a dar más de todo Esos no guardas de mierda, eh Vamos a encontrar aquí 10 personas, ya verás No, la verdad es que no Una casa Pero nos podemos caer aquí, eh Aquí, chiquito Vamos a la siguiente casa, tú No hay más casas No hay más casas Tú, lo de la gente esa que construye ladrillos, tío Sé cómo coño se hace Se va a cerrar donde antes, tú, Marcos Seguramente Vale, venga, vamos ¿Ahora estamos dentro, tú? Que, escúchame, de tal forma vamos súper mal equipados, eh Yo no Aquí solo gana gente que tiene armas moradas y esas cosas, eh Yo no tengo ninguna morada Yo tengo una azul y una verde Y la azul no me queda munición Yo tengo verdes todas Yo... negras y una azul, ya está Bueno, pechar que quedan 33 personas, tío Es algo, ¿sí? Eh... What the fuck, tú Tío, ¿para qué coño sirve el hierro, tío? Si no puedo... Ah, anda Material, coño Claro ¿Qué puedo hacer lo de hierro, coño? Hostia puta Hostia pachi Ahí va la hostia ¿Qué puedo hacer lo de hierro? Venga tú, que te tarde más el micro Venga Ya empezamos, tío Edu, 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 Edu ¿Qué? Vamos a la colina La de arriba, tío La del árbol Tío, mira, mira el ciclo que queda, ¿vale? Mira dónde estamos nosotros Please Seguramente colina esta Va a ser Vale, voy, voy Un segundo Hay que hacer una escalera, ¿eh? No, vamos a subir para aquí, tú A ver También se puede Aquí estamos Tú, pero vamos a poner paredes o algo, tío Para que no puedan subir la gente, ¿no? Vale, voy para allá ¿Dónde estáis tú? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿No se puede girar esto, tío? Ah, sí, rotar No, rotar mi polla Uy, estoy en el borde, tú Me va a venir toda la peña por detrás, ¿eh? No, no tenemos que jugar que flipas Tú, pero ¿por qué se pone así la pared? Para que hay un vendaje, tú Vale, pues Escúchame si encontré munición de estas que parecen como misiles DADMLA que son granadas para el lanzagranadas Ojalá, chico, estoy solito aquí, ¿eh? Ya, ya Oye, aquí no sé dónde nos mataron al final, tú Sí Nosotros deciden que esto es la clave, ahora mismo Porque seguramente se cierra aquí esto, tío Vamos a poner paredes y cosas, tú ¿Quién ha puesto aquí en medio de una pared en plan mazo random, tú? Yo no No, que esto ya estaba puesto, yo, en serio ¿Piensas que a lo mejor puede haber una persona en esa casa? No, no hay nadie Voy con una jopeta para esa casa, pero ya, tío ¿Cómo se cambia el material? Aquí hay de... ¡Eh, eh, eh! ¡Pasele, pasele, pasele! ¡Socorro, que estoy construyendo una cosa! ¡Que no puedo parar de construirla, que no me deja! No llegamos, tú, cámate Marta, Marta, Marta Joder, tú, justo, justo cargo, ¿eh? ¡Qué put... ¡No, tú! ¿Tú, Kem, no me ha dejado quitar, dejar de construir, tú? Que tiene trampas, tú Las zornadas ¡Eh, dámelo, dámelo, dámelo! No No, Diego, la munición No, no, que la munición... Tú... ¡Uy, va el círculo! ¡Uf, a ver! Estamos... ¡Buah, qué pago, tío! Tengo un arma morada ¿Cuál? A ver... Una escopeta, una escopeta morada Yo voy a quitar el... Tú nos la juegas... ¿Qué? ¿Os apetece? ¿A qué? ¿Os apetece un paro en la que flipas? Espérate, espérate Tenemos que... Mira... Me la juego, me la juego, me la juego ¿A qué jugas la hostia? Nada, va a ser una... Nada, nada, nada No puedo subir, no puedo subir... Tú, hacer aquí un muro, tú, venid Ay, ay, que no puedo subir ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde estoy haciéndolo yo? No me quedan más ladrillos Aquí, aquí, Javichu, ven Tú, te petardea que flipas, Marcos No, 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 que no grites Que te escucho, pero que te petardea Chicos, que para ya, el círculo ¿Qué hacéis? Pues parad a la gente, tú Ahí no puede pasar Hemos costado las paredes para nada Se han construido un fuerte allí, tío ¿En serio? Sí Y seguro que tienen bazooka, ¿sabes? Pues es un fuerte ya, no Es un fuerte predeterminado Ya he hecho Vamos a ese, vamos al fuerte Ahí que vamos, tú Ahí que vamos, ahí que vamos, eh Vamos Vamos, vamos, todos juntos En la caseta de arriba había un escudo Por si, por lo que me has hecho Ni maldito caso Seguramente haya gente ahí Yo tengo puesto escudo también Hay gente ahí, seguro, eh Seguramente Pero con mi lanzaronadas Y mi escopeta morada Poco ¿Cuánta gente queda? 14, tú Bueno, quedan 11 No hay nadie, eh ¿Y si ganamos? ¿Y si ganamos, tú? Pues somos los mejores del mundo, tú Tú, vamos a construir Corre, corre Hay gente, había gente, eh ¿Dónde? Vamos a poner ¿Dónde? Vamos a poner madera De madera, tú Vamos a hacer madera, tío Es que es más rápido Se construye todo más rápido con madera Joder, tronco Pero no la pongas así Que me ha asustado, gilipollas No tengo madera, tú Tenéis que construir vosotros ya Me pongo de arriba para vigilar Joder, me ha vuelto a caer, tío Soy retrasado Yo puedo poner de ladrillo, tú Pues me pongo de ladrillo Tú, en serio Soy retrasado ¿Qué me pasa, tío? ¿Por qué la pones ahí, Javichu? Porque ese es guay, tío Y la pone donde no hay nada Esto es para que se rayen, tú Para que cuando lleguen Digan, coño Marco, necesito que hagas aquí una escalera, tú Que no tengo nada para hacerla Y necesito subir arriba Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Dónde pongo otra, tú? Tú estás disparando a alguien, ¿eh? Ven aquí, Marco Pon aquí una escalera Para poder subir allá arriba Javichu, por este lado Hay huecos, ¿eh? Venga, tú Le has puesto ¡Cuidado! ¿Qué, Javichu, tú? ¿Qué susto has matado, tú? Tú, le has puesto en un sitio Que no, tío Si subes, subes, coño Vale, hay uno en la casa de enfrente, tú Está construyendo Dios, es que este Es el círculo nuestro, tú Hay que acorazar todo esto, ¿eh? Javichu, la puerta de atrás, corre Javichu, eso de ahí Es que yo no tengo materiales Ya, tú Los he gastado por hacer el muro ese de mierda Que no sirve para nada, tú ¿Dónde está el váter? No En este, donde estoy apuntando, tú Espera Ahí, ese de ahí El que está enfrente de mí Que tiene huecos Tú, esto Ahí, coño ¿Lo ves? Ahí Tú, vas a romper el suelo Pon una Pon una Una Joder Tú, que viene mucha gente Pon algo para cubrirnos Tú, pero no pongas tanto, cabrón Ahora no lo puedo disparar Aquí no, Javichu, aquí no Que aquí es para cuando vengan Tengo que esperarles aquí, arriba, coño Vale, vale Espera Poned ahí, tío Hay que reforzar más todo esto Que por aquí puede entrar la gente No tengo nada, tío Por hacer Tú eres el que ha puesto vallas de madera Que lo sepas Ya Pero no me queda nada más Si rompo esta pared Tú, que no sirve para nada Ya verás Ahora tira otro fuerte No puedo ponerlo, tío Voy a derrotar No me deja hacerlo, tío Quedan dos con vida, tú Vamos a ganar Quedan dos Pues van a venir para acá, eh No, porque solo es de la otra casa Tú ¿Dónde está tú? Que igual yo con el de las granadas Aquí, no, no llegas, no llegas Es que se va a cerrar aquí El círculo Es que también están ellos Dentro del círculo, eh Y también tienen una casa Con fortaleza, tú Y qué cabrón es tú El que se cierra el círculo Ha ganado, en realidad, eh Voy a tirar una granada, eh No llegas No te gastes No lo gastes tú No lo gastes, no lo gastes tú Y si vamos, tío Son dos Ya, pero seguro que tienen buenas armas Eh, creo que vienen, eh No lo pongas tú Que no podemos ver Que vengan Si tienen que destrozar cosas Vale, tú Me quedan cerrado Es que se cierran de nosotros Tú, qué buenos que somos Tienen que venir Hemos ganado, chavales Hemos ganado Espérate, tú No cantes nunca victoria Antes de tiempo, tío Todo me da igual Yo la canto ya, tío A ver Madera Son dos, nada más ¿Vienen? ¿Qué quedan? Van a venir, eh Atentos tú Quitad, quitad una valla de arriba Tú para poder ver Me está disparando Me está disparando Tengo unas armadas He muerto He matado a uno Deja a knockout Voy a por él ¿Voy? Voy yo, voy yo, voy yo A ver, Marco ¡Guau! Lo que tiene Está el otro Por la parte derecha No, no, no No se ahogas Quita, que has botado Glipueas He muerto, tú He muerto Cabrón Me has matado, tú Corre, corre Recúprame ¡Cuidado! No, que es Javichu Tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que alguno me recupere, tú Javichu, cubre tú Cubre tú Izquierda, Javichu Izquierda, izquierda Tú revíveme Corre, revíveme Marcos Edu ni de coña, tío Revíveme, coño Corre Revívenos Revive alguno tú, Marcos A Edu, a Edu Cuidado, cuidado ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Ah! Vamos Madre mía Victoria, Victoria Tú Edu, ¿te has grabado? Sí, sí, sí Está grabado Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya gustado La victoria que hemos logrado En el juego Es muy difícil ganar La verdad Hemos tenido mucha suerte Si hubiese cerrado En el otro sitio Hubiésemos perdido Claramente Y nada Chicos Espero que os haya gustado Si se me ha dado like Suscribiros al canal Si no lo estáis En otro vídeo ¡Adiós!